El TPS para los somalíes seguirá vigente al menos hasta el 17 de marzo de 2020 luego de anunciar la terminación del estatus de protección temporal TPS de países como Nicaragua, Honduras y El Salvador. El gobierno de Donald Trump lanzó un alivio para inmigrantes de Somalia al extender su amparo migratorio. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, las condiciones existentes en Somalia llevaron al Ejecutivo norteamericano a inclinarse por ampliar otros 18 meses la vigencia de este amparo, que les permite trabajar regularmente. Este sistema de estatus migratorio fue creado para aquellas personas procedentes de países que están en conflicto o que han sido afectados por una catástrofe natural. El TPS para los somalíes seguirá vigente al menos hasta el 17 de marzo de 2020, cuando el DHS tendrá que volver a posicionarse a favor o en contra de que éste se mantenga. Actualmente, cerca de 500 ciudadanos del país africano se benefician de este recurso y podrán volver a registrarse en el sistema, que también permitirá el acceso a quienes hayan residido en el país desde mayo de 2012 y no lo hayan abandonado desde septiembre de ese año. La nueva extensión alivia las preocupaciones de este grupo de somalíes y se produce en un contexto en el que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha acabado con los TPS de países como Nicaragua, Honduras y El Salvador. Por su parte, Oxfam América dijo estar, aliviado, por la decisión de extender el estatus pero lamentó que éste no sea rediseñado, dejando a muchos somalíes en Estados Unidos en riesgo de ser forzosamente devueltos a uno de los conflictos más largos del planeta. Los atentados de Al-Shabaab, red de Al-Qaeda, son frecuentes en Somalia, país que en octubre de 2017 sufrió el peor de su historia, un ataque con camiones bomba en la capital, que causó 512 muertos. De acuerdo con analistas locales, los problemas internos del gobierno y su distanciamiento con la cúpula del ejército han permitido a los yihadistas recuperar su capacidad de atentar a gran escala. Trump, quiere a más de 400,000 inmigrantes fuera de Estados Unidos 20 de julio de 2018 Estos fueron los productos más vendidos durante el Amazon Prime. 19 de julio de 2018 4 delitos que te pueden hacer perder la Green Card 20 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Estar casado con ciudadano de Estados Unidos No salva de la deportación 20 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Más de 500 inmigrantes beneficiados con extensión de TPS por 20 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Estudiante lanza fuertes insultos en marcha anti-ingrante y recibe lección 20 de julio de 2018 20 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes Hoy, 17 de julio de 2018 28 cubanos interceptados en el mar por la guardia costera 21 de julio de 2018 Pierde peso y mantente saludable con el té De menta 18 de julio de 2018 Ciudadanos naturalizados en la mira del gobierno Trump 17 de julio de 2018 Kombucha conoce sus beneficios para la salud y para bajar de peso 20 de julio de 2018 Indocumentados pueden viajar en avión en Estados Unidos 7 de agosto de 2014